En T13 Noticias contamos con más detalles de los hechos ocurridos durante esta jornada. Conozca a continuación la historia de una niña de 12 años, quien asegura haber sido víctima de acoso escolar. Motivo suficiente para abandonar sus estudios. Es ella misma quien narra su experiencia. Empujones, golpes, insultos, bromas pesadas, uso de sobrenombres y de la fuerza son parte de las agresiones que varios estudiantes deben soportar en sus centros educativos. Se trata del acoso escolar o bullying, una práctica que ha ido en aumento a nivel mundial. Este es el caso de Deily, una niña de 12 años que fue obligada a dejar sus estudios tras haber sido víctima constante de supuesto acoso escolar por parte de sus compañeros del Instituto Miguel García Granados de la Colonia Betania. Es la misma Deily, con voz entrecortada, quien cuenta su experiencia. La primera vez, los cinco niños estaban jugando la ouija. Vino y me metieron a mí, que el diablo se iba a llevar mi alma, todo lo que me empezaron a mentirme. Vine yo, le dije a la licenciada Isabel y me dijo que no, que yo era la provocativa y que por eso ella no me creía nada a mí. Que ellos, incluso un niño que se llama Mario, me dijo que él, que él, que él, que él ni una nunca mataba, que él era inocente, con ella se portaba bien. Este, le conté a mi mamá de ahí, me dijo mamá aguantate mija, me dijo. Yo estaba en la materia de industriales. Ese día vino un niño, el niño que se llama Mario, agarró un galón de esos con desecho a la gasolina y me dijo que a la hora de salida que él me iba a quemar y estaban reuniendo dinero. Tras buscar más información que permitiera constatar las acusaciones que hace la menor, fue el mismo director de ese plantel educativo quien rechazó la versión de la menor. Sin embargo, destaca que cuando los alumnos presentan mal comportamiento, han llegado a ser suspendidos de clases. Miren, lo que sucede acá en este establecimiento es que la señorita es víctima, pero víctima de violencia intrafamiliar. Según Pérez, el centro educativo cuenta con un informe de orientación que revela que la niña es agredida físicamente por miembros de su propia familia y que cuando la madre de la menor ha sido citada por las autoridades, ésta nunca se presenta para aclarar la situación. Pero independientemente de cuál de las dos versiones sea la verdadera, lo que debe importar en este caso es evitar que la menor sea víctima de violencia en el centro educativo o en su hogar. Lamentablemente ocurren en los diferentes centros educativos del país y es importante que usted como padre de familia esté pendiente de la conducta de sus hijos.